Bueno, recuerden ustedes que, digamos, el día anterior, la clase anterior, vimos una presentación sobre la guerra, ¿verdad?, sobre la guerra civil no declarada en Guatemala. Entonces, ya con ese contexto, pues, vamos a ir introduciéndonos en el tema de la violencia, de la praxis, ¿verdad?, de la praxis y violencia, hasta llegar a ver cómo, digamos, se aplica la violencia desde los aparatos de Estado, y, bueno, vamos a analizar cada uno de esos temas. Bueno, para empezar, la praxis es un proceso de transformación de una materia, ¿sí?, o sea, cualquiera, natural o social, ¿verdad? Y ya más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a ver precisamente la materia en el orden social, ¿verdad? Entonces, segundo, el sujeto le da forma a la materia después de haberla desarticulado o violentado. ¿Qué significa eso? Bueno, significa entonces que solamente el ser humano, ¿verdad?, es el que puede realizar la praxis. Porque, dice, el sujeto le da una forma, ¿verdad?, entonces el sujeto es el ser humano, ¿sí?, no hay más, ¿verdad? Entonces, el ser humano le da una forma a la materia después de haberla desarticulado o violentado, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, el sujeto, el sujeto toma en cuenta la legalidad del objeto para poder desarticularlo y doblegarlo. O sea, por ejemplo, digamos, para talar un árbol, no lo voy a hacer, digamos, con una tijera, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque entonces como ser humano, ¿verdad?, como ser pensante, yo voy a decir, ah, no, ese árbol no lo puedo talar con una tijera, ¿verdad?, con una tijera de podar, pues, ¿verdad? No, no lo puedo hacer. Entonces, necesito algo más fuerte que me permita destruir o botar el árbol, ¿verdad? Y entonces eso significa que el ser humano toma en cuenta la legalidad del objeto, ¿verdad? Cuando se dice legalidad no se refiere a nada, digamos, de carácter jurídico, ¿verdad?, sino que se refiere precisamente al orden natural, ¿verdad?, al orden establecido en esa materia, ¿sí? Por ejemplo, digamos, las piedras, ¿verdad?, las piedras, hay como se llama una actividad económica que es de cómo se llama de picar piedra, ¿verdad?, y ahí en esa actividad utilizan muchos niños y a esos niños les llaman los pica piedra, ¿verdad? Están, están, digamos, tomando en cuenta el orden de ese objeto, ¿verdad?, de esa materia. Y eso, pues, permite desarticularlo, permite destruir el objeto. La praxis es la transformación real y efectiva que exige que el objeto sea forzado o violentado, ¿sí? O sea, la praxis, como es una transformación, ¿verdad?, digamos, se vale de la violencia, se vale de la violencia para poder, digamos, 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 transformar una materia, ¿verdad? Entonces, la violencia significa la destrucción, ¿verdad? Por eso dice acá, cuando esta alteración o destrucción se ejerce sobre un objeto real, físico, podemos calificarla de violenta, ¿verdad? O sea, la alteración o destrucción de un objeto, de una materia, o podemos decir la destrucción o alteración del orden natural de un objeto, ¿verdad? O sea, eso es violencia, eso es violencia. Entonces, los actos realizados para alterar o destruir la resistencia física de un objeto, podemos denominarlos violentos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo me pongo a talar un árbol, ¿verdad?, y le empiezo a dar con un hacha, ¿verdad?, entonces, y le doy hachazos, y le doy hachazos, ahí yo estoy realizando actos violentos en contra del árbol, ¿verdad? Al final, habré cortado ese árbol, ¿verdad?, habré botado ese árbol, ¿sí? Entonces, esos son actos violentos. En cuanto a la actividad práctica humana, se ejerce sobre un objeto físico real y exige la alteración o destrucción física de su legalidad o de ciertas propiedades suyas. Puede decirse que la violencia acompaña a la praxis, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que ahí, en la primera imagen, tenemos la destrucción de un bosque, ¿verdad? Luego, dice, le da una forma determinada, ¿verdad? Luego de haber destruido el orden natural de la materia, le da otra forma, ¿verdad? Y en la imagen inferior, tenemos precisamente camiones cargados con trozos de madera fina. Y bueno, entonces, ahí hay praxis, ¿verdad? Y, por cierto, esa actividad es ilegal, esa praxis, esa destrucción, ¿verdad? Ahí hay transformación. Hay transformación de un bosque en, ¿cómo se llama? En un área desierta, ¿sí? Y es ilegal. El Estado no hace nada absolutamente para frenar esa destrucción, esa tala ilegal de árboles, ¿verdad? Pero sí, cuando hay dos campesinos que fueron a cortar 96 pacallas para alimentar a su familia, o tal vez para venderlas y obtener ingresos para darle de comer a su familia, ahí sí los meten presos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, vamos a ver, como, o más bien dicho, vimos en las presentaciones anteriores, específicamente en las del Estado, que el Estado es burgués, ¿verdad? Porque, digamos, el poder que se ejerce desde el aparato de Estado es el poder de la burguesía, ¿sí? El poder de la burguesía, y entonces, todas las actividades que vayan encaminadas a, digamos, a llenar los bolsillos de dinero, ¿verdad? De los acaudalados, eso lo permite el Estado, ¿verdad? Ahora, este, si dos personas fueron a, ¿cómo se llama? A bajar pacallas para comer o para vender, eso sí es delito, ¿verdad? Es, es la, es, así es la justicia aquí en Guatemala, ¿verdad? Está de cabeza. Pero bueno, entonces, resulta que acá tenemos, tenemos la, la, la praxis, ¿sí? Tenemos, la praxis es una actividad humana, ¿verdad? Es una, es una práctica humana. Praxis quiere decir práctica, ¿sí? Y entonces, la práctica humana se ejerce sobre un objeto físico real y exige, por lo tanto, la alteración física de su legalidad o de ciertas propiedades suyas. Entonces, se puede decir que la violencia acompaña a la praxis, ¿verdad? Porque, de otra forma, no se puede realizar la praxis, la transformación de la materia, ¿sí? Inclusive, cuando ustedes agarran una hoja de papel y la cortan, la parten así en dos, están ejerciendo un acto violento en contra de esa hoja de papel. Ese es una, ese es un objeto, es, es materia, ¿verdad? Que yo estoy alterando el orden legal de esa, de esa hoja de papel. La he partido en dos, ¿sí? La violencia se manifiesta en una actividad humana que detiene o desvía y finalmente altera una legalidad natural o social. Entonces, acá podemos observar, vean ustedes, aquí también hay praxis, hay transformación de la materia, ¿sí? Hay transformación de la naturaleza. Y en ese caso, lo que aquí, por ejemplo, en la foto de la izquierda, tenemos cómo era el río La Pasión antes del ecocidio, ¿sí? O sea, ecocidio significa, digamos, destrucción de la naturaleza, ¿sí? Destrucción, en ese caso, del río La Pasión. El río, ustedes saben dónde está el río La Pasión, ¿verdad? ¿Sí o no? No, no, no. ¿Sí saben? No. Bueno, el río La Pasión está en Petén, ¿sí? Entonces, en el 2015, una industria o un grupo de industrias, digamos, lanzaron desechos químicos al río La Pasión y lo contaminaron, ¿verdad? Vean ustedes, en la primera imagen, tenemos cómo era el río La Pasión antes del ecocidio y cómo quedó el río La Pasión después del ecocidio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la praxis, ¿verdad?, transformó la naturaleza, utilizó la violencia para destruir el orden natural establecido y destruyó, ¿verdad?, destruyó ese orden natural establecido, ¿sí? Y, digamos, en ese caso, la destrucción de ese orden natural establecido no generó ningún beneficio para las comunidades, ¿verdad? La violencia es exclusiva del hombre. Bueno, aquí quiero hacer la aclaración de que, bueno, en la literatura, desde hace, digamos, dos mil años o más, tal vez, digamos, los escritores se han referido al hombre, ¿verdad?, han utilizado el concepto hombre para referirse al ser humano en general, ¿verdad? Entonces, cuando dicen hombre, incluyen también a la mujer, ¿verdad? Pero porque así se escribía antes. Ya, digamos, en el último cuarto del siglo XX, ¿verdad?, en 1975, por ahí, más para acá, ¿verdad?, empezó a aparecer lo del, ¿cómo se llama?, el lenguaje de género, ¿verdad? Entonces, ahora ya no se utiliza exclusivamente la palabra hombre para referirse a hombre y mujer, sino que se utiliza el ser humano, ¿verdad? O se utiliza hombre y mujer, ¿verdad? Pero bueno, entonces, así está escrito, y así lo tomé yo, ¿verdad? Por eso les hago la aclaración. Entonces, la violencia es exclusiva del hombre en cuanto que es el único ser que para mantenerse en su legalidad propiamente humana necesita violar o violentar constantemente una legalidad exterior, la de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa legalidad propiamente humana? Pues es la sociedad. Recuerden ustedes que el ser humano, desde la comunidad primitiva, ¿verdad?, digamos, desde los orígenes de la comunidad primitiva, todas aquellas especies que fueron parte de la hominización, en algún momento, ¿verdad?, o sea, vivían juntos, pues. Primero los australopitecos, y esas eran hordas salvajes, ¿verdad? Pero conforme se fue evolucionando, los seres humanos, ¿verdad?, formaron grupos, comunidades, ¿verdad? Entonces, una comunidad era una sociedad, ¿sí? Entonces, desde la época de la prehistoria, el ser humano, digamos, ha vivido en sociedad. Eso le ha permitido, digamos, desligarse o desvincularse del efecto de las leyes biológicas y quedar solamente, digamos, sujetos a la influencia de las leyes sociohistóricas. A partir de ahí, entonces, el ser humano ha construido sociedades, ¿sí? Y para la construcción de sociedades, ha destruido la naturaleza, ¿sí? Por eso, entonces, dice ahí, para mantenerse, es el único ser que para mantenerse en su legalidad propiamente humana, repito, esa legalidad propiamente humana es la sociedad, necesita violar o violentar constantemente una legalidad exterior, la de la naturaleza, ¿sí? O sea, aquí en esas imágenes podemos observar, tal vez no son las imágenes más apropiadas, porque estamos hablando de la destrucción de la naturaleza para la construcción de la sociedad, pero ahí podemos observar destrucción, ¿verdad? Destrucción, y la destrucción es, digamos, parte de la praxis, ¿verdad? Que tiene como finalidad la construcción de un nuevo orden. Si el hombre viviera en plena armonía con la naturaleza, o supeditado pasivamente a ella, no recorriría a la violencia. Entonces, sin embargo, sin embargo, fíjense ustedes que, como les acababa de mencionar, ¿verdad? Desde la prehistoria, el ser humano ha vivido, digamos, en sociedad, ¿sí? Ha construido sociedades, y eso ha implicado la destrucción de la naturaleza. Yo recuerdo, de repente ustedes vieron esa película, alguno de ustedes que haya recibido clases conmigo en Fundamentos Teóricos, en una película que se llama En Busca del Fuego, hay un pasaje en donde unos hombres, ¿verdad? O sea, unos neandertales, son perseguidos por otra especie de homínidos, menos desarrollados que ellos, menos evolucionados, ¿verdad? Y también encuentran a unos homo sapiens, o sea que en esa película aparecen alrededor de cuatro o cinco especies coexistiendo, ¿verdad? Y fíjense ustedes que en ese pasaje lo importante, a lo que me quiero referir respecto a esta cuestión de la armonía con la naturaleza, es que unos mastodontes, ¿verdad? Que eran salvajes, por supuesto. Los neandertales les dan de comer a los mastodontes, y a un mastodonte, ¿verdad? Entonces ahí se infiere que le dieron de comer a los demás mastodontes. Entonces, el neandertal, el hombre de neandertal, le ofrece al mastodonte comida, y el mastodonte se la acepta, ¿sí? Entonces, ahí es precisamente una muestra, ¿verdad? De cómo el ser humano vivía en armonía con la naturaleza en aquella lejana prehistoria. En aquella lejana comunidad primitiva. Sin embargo, también hay que recordar que en el materialismo histórico, Marx nos habla acerca de cómo es el ser humano, ¿verdad? En cómo se llama en uno de los principios, el principio de la actividad. Marx dice que el hombre no es un ser contemplativo, sino activo, ¿verdad? Lo que significa entonces que el hombre no solo contempla la naturaleza, sino que la transforma para su beneficio, ¿verdad? Entonces, ese beneficio significa la construcción de una sociedad, ¿sí? Entonces, sin embargo, digamos, en el contexto de la violencia y la praxis, ¿verdad? Si el ser humano viviera en armonía con la naturaleza, entonces no tendría necesidad de recurrir a la violencia, ¿sí? La naturaleza le proporciona, digamos, lo necesario para vivir, ¿verdad? Entonces, estamos en que el ser humano es el único violento. O sea, la violencia es un atributo humano, ¿sí? Los leones, por ejemplo, no son violentos, los gorilas no son violentos, ¿verdad? Los leones cazan por instinto. Un león, un león, digamos, saludable, ¿verdad? Come entre 50 y 75 libras de carne diarias. Entonces, se las tiene que ingeniar para alimentarse. Entonces, por eso caza. Entonces, el león es un animal salvaje. Los gorilas son salvajes también. A diferencia de los leones, los gorilas son herbívoros, ¿verdad? No comen carne. Pero, obviamente, si una persona se les acerca, lo van a despedazar, ¿verdad? Porque son fuertes, ¿sí? Entonces, los animales no, digamos, alteran el orden de la naturaleza con un fin específico, ¿verdad? Los animales actúan por instinto. El único violento es el ser humano, ¿verdad? Y ahí tenemos una prueba. La sociedad es la violación constante de la naturaleza. O sea, la construcción de la sociedad es la violación constante de la naturaleza. Les decía, desde la época de la comunidad primitiva, ¿sí? Desde esa época, la construcción de las sociedades significó la destrucción de la naturaleza, hasta el día de hoy. Entonces, como destrucción de un orden establecido, la violencia es un atributo humano, ¿sí? O sea, los animales no son violentos. La violencia no es la fuerza en sí. Porque ya les decía, por ejemplo, los leones son fuertes. Los gorilas son fuertes. ¿Sí? Entonces, pero ni los gorilas ni los leones utilizan la fuerza, ¿sí? No utilizan la fuerza para destruir algo con una finalidad, ¿verdad? Ellos actúan por instinto. Mientras que el ser humano utiliza la violencia, ¿sí? O sea, vemos aquí que dice que la violencia no es la fuerza en sí, sino que es el uso de la fuerza. Entonces, el ser humano utiliza la fuerza para destruir algo, ¿sí? Por ejemplo, la naturaleza. Ya veíamos en las imágenes anteriores cómo el ser humano destruye bosques, ¿verdad? O sea, destruye bosques para apropiarse de las maderas finas y venderlas y enriquecerse, ¿verdad? El ser humano usa la fuerza, entonces, y puede usarse a sí mismo como fuerza. Póngale, póngale, digamos, hay muchos casos, digamos, infinidad de casos en los que el ser humano ha utilizado su propia fuerza, ¿verdad? Y se ha utilizado el mismo para, digamos, destruir algo. Por ejemplo, destruir a una persona, matar a una persona, ¿sí? Ahora, entonces, estábamos en lo que era, digamos, la praxis, así en general, que significa la transformación de la materia. Pero la praxis se da, digamos, en la naturaleza también como praxis productiva y se da, digamos, también la praxis artística y también una praxis social. Ahorita vamos a entrar a ver la praxis productiva. Entonces, en la práctica, en la praxis productiva, y ahorita voy a decir práctica, pero es lo mismo. Praxis significa práctica. Entonces, en la praxis productiva, lo humano se opone a lo no humano. A la naturaleza, ¿sí? O sea, digamos, el leñador se pone enfrente al árbol para destruirlo, ¿sí? La materia ofrece una resistencia a esa alteración o destrucción. Por ejemplo, el árbol tiene cierta, digamos, cierta forma, ¿no? Su morfología, digamos, ¿verdad? Ese es, digamos, lo hace duro, etcétera, ¿sí? Entonces, la materia, en ese caso, los árboles presentan una resistencia a esa destrucción de la que va a ser objeto. Sujeto, el sujeto, que es, digamos, podríamos decir el leñador, o podríamos decir también el agricultor, porque la agricultura es una praxis productiva. En la agricultura, los campesinos alteran el orden de la naturaleza, de la tierra, ¿sí? De la tierra, y entonces tienen que, digamos, hacer los surcos, ¿verdad? Para sembrar las semillas, ¿sí? Y eso es alterar el orden de la naturaleza, en ese caso, el orden del suelo, el orden natural del suelo, ¿sí? Entonces, la materia ofrece resistencia a esa alteración y a esa destrucción. El sujeto tiene que realizar actos violentos para dominarla. Por ejemplo, en el caso del leñador, va a utilizar el hacha, ¿verdad? O va a utilizar una sierra, una sierra grande para cortar el árbol. El agricultor, con su piocha, va a abrir los surcos, ¿verdad? Y con su asadón, va a sacar la tierra para que queden abiertos los surcos y poder sembrar las semillas, ¿sí? Ahí hay alteración del orden natural del suelo, ¿sí? Entonces, tanto el árbol como el suelo presentan una resistencia ciega, una resistencia opaca y sorda, ¿verdad? A la acción violenta del ser humano. Entonces, se resiste a ser destruido. La praxis productiva conoce resistencias. Límites y fuerzas que hay que vencer. Pero no conoce una antipraxis, ¿sí? O sea, en la praxis productiva, solo hay, digamos, solo es eso, ¿verdad? Praxis productiva. No hay antipraxis productiva. O, por ejemplo, que dijéramos antipraxis improductiva. No existe, ¿verdad? Ni así, que en esos 12 conceptos que les dije, ni existe únicamente antipraxis en la praxis productiva, ¿sí? O sea, no existe un sistema de actos que tiendan a anular la praxis misma, ¿sí? O sea, la naturaleza no, digamos, realiza una serie de actos para anular la acción transformadora del ser humano o para anular la acción violenta del ser humano, ¿verdad? O sea, entonces, la naturaleza no realiza ningún acto para asegurar su supervivencia. Ahora, la praxis artística. En esta, la materia resiste más que en la praxis productiva, porque la forma que se le quiere imprimir viola aún más su orden natural, ¿sí? En la praxis productiva solo se trata de cortar el árbol, ¿verdad? Y luego volverlo un trozo o volverlo tablas, ¿verdad? En cambio, en la praxis productiva, en la praxis artística, no. En la praxis artística se pretende darle una forma determinada a esa materia, ¿sí? O sea, digamos, imprimirle, como dice ahí, un sello particular del ser humano. La violencia que se le aplica al objeto es mayor, ¿sí? Porque se le quiere dar una forma específica. Entonces, la violencia que se le aplica es mayor. Por lo que la resistencia que presenta la materia también es mayor. Esa praxis tampoco presenta una antipraxis, ¿sí? O sea, la praxis productiva, perdón, la praxis artística, tampoco presenta una antipraxis. Aquí tenemos ejemplos de la praxis artística. Vean ustedes ahí, por ejemplo, digamos, las esculturas de Sócrates, de Platón, Aristóteles, ¿verdad? Elaboradas en mármol, ¿verdad? Entonces, obviamente, los bloques de mármol presentaron mayor resistencia a la acción violenta del hombre porque se les quería dar una forma específica, ¿sí? No como en la praxis productiva, sino que una forma, en este caso, una forma humana, ¿verdad? Y en el otro cuadro tenemos algunos bustos, ¿verdad? Por ejemplo, de Marx, de Engels, de Lenin y de Stalin, ¿verdad? Digamos, bustos hechos en bronce, digamos, ¿verdad? De manera que el bronce también fue sometido a actos, determinados actos violentos por parte del ser humano para darles esa forma específica, ¿sí? En consecuencia, la violencia que ejerce un escultor sobre el mármol no conoce una contraviolencia, ¿sí? O sea, si en la praxis productiva y en la praxis artística no existe una antipraxis, entonces eso significa que tampoco existe una contraviolencia. Tanto en la praxis productiva como en la artística, la violencia solo está del lado del sujeto. Obviamente porque la materia es inerte, ¿verdad? La materia es inerte, entonces la violencia solo la puede ejercer el sujeto, ¿verdad? En esos tipos de praxis, la violencia que se ejerce sobre la materia sirve de medio para alcanzar un fin. La praxis no se refiere aquí a la violencia, pero esta como medio es un elemento indispensable de ella. O sea, tanto en la praxis productiva como en la praxis artística, la violencia es un medio indispensable para la praxis. Entonces, ¿cuál es el papel de la violencia en la praxis social? Es decir, cuando el hombre no solo es sujeto, sino también objeto de la acción violenta. Entonces, la praxis social es la praxis como acción de unos seres humanos sobre otros. como producción de un mundo humano tras la subversión de la realidad social establecida. O sea, la destrucción de una sociedad para la construcción de una sociedad nueva, ¿verdad? Digamos, la historia de la humanidad da cuenta de que el tránsito de un modo de producción o de una sociedad a otra, ¿verdad? En muchos casos, ha sido utilizada, digamos, la violencia. Por ejemplo, tenemos la praxis social, ¿verdad? Que dice que adopta la forma de actividad práctica revolucionaria que entraña la destrucción de un orden social dado para instaurar o crear una nueva estructura social. Y ahí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? La revolución rusa de 1917 que, digamos, implicó la destrucción de la sociedad capitalista, ¿verdad? Que se había establecido en la Rusia de 1917 para atrás, ¿verdad? En la Rusia zarista. Cabe mencionar que, digamos, Rusia estaba experimentando un cambio bastante lento, ¿verdad? Porque, digamos, que había un régimen económico capitalista, pero existía una monarquía absoluta en donde el poder estaba en el zar, ¿verdad? Le llamaban el zar de todas las Rusias, ¿verdad? Porque Rusia, pues, es un país bastante extenso territorialmente, ¿verdad? Y este señor, Nicolás Romanov, fue el último zar, ¿verdad? Que la revolución de 1917 lo ejecutó junto con su familia. Y ustedes dirán, de repente, ¡ay, tan malos! Pero había que terminar con el régimen obsoleto, con el régimen opresor, y la revolución rusa lo hizo de esa manera, ¿verdad? Ahora, que la revolución rusa, bueno, en 1923 dio lugar a la constitución de lo que fue durante mucho tiempo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que por errores humanos, ¿verdad?, llegó a su fin en 1989. De manera que, por ejemplo, según mi humilde opinión, ¿verdad?, las causas de ese derrumbe de la Unión Soviética se deben, entre otros factores, a, por ejemplo, el hecho de que cuando la revolución rusa se llevó a cabo en 1917, la sociedad capitalista instalada hasta entonces no había dado lugar al desarrollo de todas las fuerzas productivas a que pudieran desarrollarse o que pudieran aparecer en esa sociedad capitalista incipiente. Y otro, pues, por ejemplo, que su economía era una economía de guerra, porque a partir de cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se establece lo que se llamó la Guerra Fría entre los dos máximos representantes del bloque socialista y del bloque capitalista. La Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces, la Unión Soviética, pues, no tenía, digamos, el mismo poderío económico que tenían los Estados Unidos de Norteamérica, de manera que eso, digamos, debilitó no solo la base, toda la estructura de la Unión Soviética, la estructura económica y la estructura, digamos, digamos, la superestructura, ¿verdad? Estado y todo. Y entonces, se dio el derrumbe de la Unión Soviética, que no significa que, digamos, el avance del socialismo, o sea, que el socialismo se haya derrumbado, ¿verdad? Porque no es así. Porque, para empezar, hay otros países, ¿verdad? Con regímenes socialistas, y, este, para continuar, pues, resulta de que, me parece que la Rusia de hoy está retomando, digamos, está fortaleciéndose, ¿verdad? Para seguir con la construcción del socialismo, ¿verdad? Más adelante. Entonces, bueno, eso es lo que, mi humilde opinión, ¿verdad? Y eso es lo que yo quisiera también, ¿verdad? Por supuesto. Y también, en la otra imagen, tenemos la foto de Fidel Castro, ¿verdad? Entonces, la Revolución Cubana, que terminó con una dictadura, con la dictadura de Fulgencio Batista, ¿sí? Que dio como resultado, entonces, en este caso, la destrucción de un orden social establecido, que era la dictadura de Fulgencio Batista, y la construcción de una nueva estructura social, de una nueva sociedad, ¿verdad? En la que todos los cubanos tuvieron acceso y tienen acceso al desarrollo. Les voy a compartir una, voy a, digamos, vamos a hacer una pausa acá en esta presentación para compartirles una, una melodía, ¿verdad? De un compositor cubano que nos cuenta cabalmente cómo era la Cuba antes de Fidel y, y, y bueno, cómo era la Cuba antes de Fidel y, este, cómo era la Cuba con Fidel. ¿Verdad? El compositor se llama Carlos Puebla y la, la melodía dura tres minutos. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión y quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión y quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión y quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión y quedó el comandante y mandó a parar. aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros corajidos bandoleros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infancia por escudo difamando a los barbudos y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión y quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión y quedó el comandante y mandó a parar. aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión y quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión y quedó el comandante y mandó a parar. Bueno, entonces, ahora volvemos a la presentación. Entonces, vean ustedes que la Revolución Cubana entonces abre, abre, digamos, la, la posibilidad o más bien dicho inicia la construcción de una nueva sociedad y en la que todos los cubanos son, digamos, digamos, son parte del desarrollo. ¿Sí? Cuba, en la actualidad, ha alcanzado un alto nivel de desarrollo en lo social, en lo cultural, en lo tecnológico, en la salud, en la educación, ¿verdad? En la, en cuanto a la salud, por ejemplo, tienen ya dos vacunas contra, contra el coronavirus aprobadas, me parece, o, o para aprobarse en la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y piensan vacunar al 100, al 100% de la población cubana en, digamos, en el tiempo, en un tiempo corto. ¿Sí? De manera, de manera que, pues, si hubiera seguido Fulgencio Batista, Cuba estaría, tal vez, igual o peor que Guatemala. y bueno, la Revolución guatemalteca, ¿verdad? Que significó diez años de primavera en el país de la eterna tiranía. Entre 1944 y 1954, como lo vimos en la clase anterior, antes de 1944, Guatemala vivía bajo una dictadura militar. con la Revolución del 44, es elegido en 1945 el doctor Juan José Arevalo Bermejo y en 1951 el coronel Jacobo Árbenz Guzmán, que significó para Guatemala, como dice ahí, diez años de primavera, puesto que Guatemala alcanzó un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo político, cultural, sin igual en toda América Latina, ¿verdad? Sin embargo, los Estados Unidos de Norteamérica no les pareció que un país pequeño, ¿verdad? como el nuestro, buscara por sí mismo su propio desarrollo y apoyó la invasión en 1954 que nos devolvió a ese pasado triste y oscuro en el que vivía la sociedad guatemalteca antes de 1944. Situación triste y oscura que se prolonga hasta el día de hoy. Bueno, con esta me despido. Como dice Vicente Fernández, si tienen alguna duda, con mucho gusto la atenderé. Gracias. 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 Gracias.